Pateando olvidos y sin destino Callado siguiendo al río Dice que hay un camino Noche sin luna y sin estrella Y una luz en mi memoria Alumbra hasta mi sombra Resuenan ti En la montaña Una caja de colores Sigue durmiendo las almas El miedo no va de frente Siempre viste diferente Va cambiando de revén Que anda enredado con la muerte Muñequitos azules en fila Con caras familiares de algún barrio O de mi línea sur querida Hijos del viento, la nieve y la sequía No veo gente de buena clase en su rebaño Son los pibes maltratados Con sus sueños que Aguantando Que no te obliguen a andar golpeando A quien te estuvo enseñando Eso no es una salida Es la trampa Es la mentira Es la entrada a la violencia En defensa de la avaricia De quienes manejan ese sistema Y de a poquito te van llevando por la cornisa Robándote el color La esperanza En aquellos que su infancia Tengamos la valentía De acompañarlos por un camino Donde no lo metan en la balanza Aquellos que deciden en su demencia Involucrar a un niño con la delincuencia Ningún pibe nace chorro Ningún abuelo te roba el presente Ellos son la luz Son la memoria Son la alegría Como aquella estrella Representando la rebeldía Romperemos con esa pirámide social Que por ser de un pueblo Que por ser de un barrio Que por ser originario Siempre de arriba te quieren mirar Y hasta tu nombre pretenden borrar Rafael Nahuel Tu muerte no fue en vano En todo el territorio Se levantan tus hermanos En las paredes Con aerosoles Verdades del pueblo Gritan aliviando mis dolores Filando sueños Tejiendo vida El buen de las abuelas Esperanza florecida Resuenan tiros En la montaña Una caja de colores Sigue durmiendo las almas El miedo no va de frente Siempre viste diferente Va cambiando de revén Que anda enredado con la muerte Va cambiando de revén Que anda enredado con la muerte ¡Gracias!